vamos a ver ahora el HZReset que la diferencia la topología de experimentación es exactamente igual al que acabamos de ver lo que cambió es que anteriormente utilizamos NOR y ahora estamos utilizando NANT ¿cuál es la diferencia con lo que habíamos visto anteriormente? por la manera en que funciona la NANT si nosotros queremos llegar y guardar un 1 más bien es poner la señal de Z en 0 antes guardar un 1 era poner Z en 1 ahora guardar un 1 es poner la señal de Z en 0 guardar un 0 es poner la señal de Z en 0 esa es la diferencia con respecto al al que vimos anteriormente entonces vemos una combinación arbitraria de las de las salidas 0 1 y vamos a ver que ocurre cuando Z y Reset están ambas en 1 cuando Z y Reset están ambas en 1 lo que le estoy diciendo al circuito no me guarde nada sostenga el dato que tiene eso es lo que le decimos al circuito no me guarde nada sostenga el dato que tiene vamos a ver si sostiene el dato 1 NANT 1 ¿cuánto es Fabián? 0 entonces vamos a poner aquí la NANT de X y ponemos acá la NANT entonces 0 0 0 1 1 0 1 1 ¿y qué era lo que uno hacía? uno se da cuenta que en la NANT solo 1 1 era el que está en 1 y acá invertimos y tenemos la NANT para las las entrevistas bien entonces el veamos este caso 1 NANT 1 es 0 mantiene el 0 de acá este 0 viene acá 0 NANT 1 es 1 mantiene este 1 de acá estamos viendo ya el funcionamiento entonces si yo quiero llegar en este circuitito llegar y guardar un 1 lo que tengo que hacer es poner la señal de Z en 0 muy bien ven por qué esto se llama una señal de Z negada porque para poner el 1 tengo que meterle un 0 por eso es que lleva el negado esto ustedes se lo han encontrado en hojas de datos lo han visto en alguna de las hojas de datos que vieron que las señales venían negadas eso lo que quiere decir es que activarlo es ponerle un 0 usted lo activa con 0 eso se lo encuentra en las hojas de ácido entonces 0 NANT 1 que nos da Ignacio nos da un 1 y 1 NANT 1 nos da un 0 entonces dice que al poner Z en 0 guarde un 1 ahora lo devuelvo al estado anterior devuelva este a 1 y vamos a ver si es consecuente en sostener el dato 1 NANT 0 Gabriela 1 1 NANT 1 0 entonces efectivamente nos guarda el dato si Daniela fácil o difícil muy bien y hagamos el caso para llegar y guardar un 0 si queremos guardar un 0 que tenemos que hacer estimado Jervis muy bien reset o set cual ponemos en 0 reset reset vamos a utilizar reset para guardar ceros entonces ponemos reset en 0 0 NANT 1 que nos da Jervis nos da un 1 acá este 1 viaja acá 1 NANT 1 0 y viste que guardamos un 0 ahora volvemos esta señal a 1 y vamos a ver si se mantiene consistente 0 NANT 1 es 1 y 1 NANT 1 es 0 entonces nuevamente vemos el comportamiento que para combinaciones de las entradas idénticas vamos a tener salidas distintas que dependen del estado anterior si vean que para combinaciones de entradas idénticas tenemos salidas distintas que dependen del estado anterior el caso indefinido es poner set y reset en 0 porque eso es el estado indefinido porque le estoy diciendo al circuito guárdeme un 1 y un 0 a la vez es una combinación no válida y si hacemos esto podemos seguir la lógica vamos a ver de que aquí a la salida vamos a ver 1 1 pero cuando volvamos estas dos a 1 1 no vamos a saber que queda acá entonces es una combinación es una combinación que debemos evitar tenemos eso por ahí entonces este es el lag set reset negado vean de que funciona nada funciona con nanny no vamos a ver